Las imágenes que aseveran la poca participación provienen principalmente de áreas como Caracas, Mérida, Nueva Esparta y Huarico Es que esta gente no convoca a nadie en Venezuela Declaró Guanipa en un video que resume puntos de votación con apenas personas en regiones como Lara, Anzuategui y Zulia La oposición argumenta que a pesar de la baja participación visualizada, el gobierno podría presentar, como siempre, cifras abrumadoras En respuesta a estas críticas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el muerto de hambre Delvis Amoroso Aseguró ante periodistas que Estamos dando vueltas, acabamos de pasar por varios liceos, vemos cola, incluso afuera, ¿no? Aproximadamente a las 11.20 hora local, Amoroso afirmó que este evento democrático Tuvo tres veces la participación registrada en otros procesos electorales Obviamente, sin especificar cuáles El régimen publicó los resultados diciendo que votaron más de 10 millones de personas Una cifra que no logró ni siquiera la mortadela intergaláctica